Bien, tomen sus armas Porro deja el mechero Porro deja el porro Porro, porrompompón Bien Porro contra Julen Por el tercer y cuarto puesto Por supuesto Por supuesto, eh Que bueno, por supuesto Está bueno, bien Al final no me voy a poder Venid aquí, venid aquí Porro, no te pongas nervioso Púmate uno aquí a mi lado, ven aquí Momento, momento, monena Moni, moni, moni Ok, empieza Julen Ah, vale Ah, vaya Torrejón Tercer y cuarto puesto Sangre Sangre para tercer y cuarto puesto Eso es lo que quiero Ni más ni menos Tien, niña y fe ¿Estás preparado? Julen, ¿preparado? Vale Tres, dos, uno Tiempo Ey Oh, qué base más buena Qué pena que no hubiera tenido esto en la siguiente escena Te vienes hacia mí Te vienes hacia mí con los minas Hay peña ahí Me cago en Dios que estamos en la final de Torrejón Madrid Me cago en Dios Me toca el rasta contra el calvo Es como el blanco y el negro El ave contra el calvo Yo qué sé, por comparaciones Un niñato como tú no me tocará los cojones Como mucho con la lengua Tu estilo torpe mengua Trepa, tío que te va a salir tan tachepa Mirale, saca la lengua Y si este sí que vota Haz nada Por eso aquí sus notas Yo qué sé Yo sólo fluyo Tú haces el capullo Con el porro en la oreja Te lo quito, que es tuyo No, mientras tu respuesta me la tiras No vas a hacer que este cabrón te vaya a la deriva Ríete Eres un cara de mierda Espanta Me das más asco que la familia de la infanta Me cago en Dios Y dos, y esa es mi ley No crees que haya fuerza en el tercero O sea el tercero rey Me quedo aquí A ver que me contestas A ver si es el típico rasta Fijo, viste Y a te protestas Sí Y mírale en un chalet A ver si me das por culo Yo creo que no ¿Y tú qué crees? Tiempo Ok Tiempo El niñato contra el veterano por lo visto Yo El niñato contra el veterano Venga va Vamos a ver si es verdad A ver si me lo que sangra aquí un poquito de chichilla Yo hermano Porque se me muera Vamos a ver ¿Por qué están listos? Sí Fe Yo Tres, dos, uno Tiempo Dice si soy un niñato Dice si tú eres un veterano Lo único que sé es que cojo su culo y lo cojo de verano Quiere competir contra mí lo hago mejor Porque yo soy un niñato Pero él se pasa ahora delante del ordenador Lo siento por estar de A mí este puto viejo no puede ganarte de dos a las horas en el parque Lo siento por evitar que pueda ganarme Yo soy un hijo de puta y a mí no puedes quebrantarme Lo siento pero hermano este nota falla Mientras yo me fumo carutos en el parque tú delante a la pantalla Oh lo siento pero dime si te vienes No puedes ganarme con esa puta cara de friki que tienes Yo rapeo y se lo rompo entre las sienes ¿Qué coño está pasando? Yo me subo desde mis trenes He esperado en andenes, nunca tuve coche Yo soy de los que salía y se bajaba al parque cada noche ¿Qué me está contando este calvorota? No le quiero llamar calvo pero es que el puto vocabulario se agota Lo siento si de los que da la roca Si de los que pone al culo y en el culo le provoca Lo siento pero le voy a destrozar Este viejo está extinguido como un dinosaurio Si la era gracia Yo Y así te pulo yo Porque tú estás extinguido como un puto mamut Tiempo Y es tiempo de porra señoras y señores Es tiempo de batalla Ok, tercer y cuarto puesto Recordad Tienes que mojaros ahora Por otro lado Le ha de molestar Le ha de molestar La gente de Gijón Torrejón, por favor Le ha de molestar Tú quieres ir conmigo, tú quieres ir conmigo Bien, vamos a ver ¿Qué deciden? Tercer y cuarto puesto Y hay réplica El jurado decía que hay réplica Porque la división también sucede Cosita ¿Qué deciden?